Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos frente a nuestro invitado de hoy en Entrevista a Venevisión, Henry Falcón, gobernador del Estado Lara. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, acabamos de leer casualmente en Noticiero Venevisión de la tensa situación que se presenta con este concepto de las barricadas. No ha sido la excepción el resto del país. Hay un ambiente interesante en ese sentido. Toda Venezuela lo quiere dilucidar y sobre todo encontrar las soluciones. ¿Qué análisis viene haciendo desde el Estado Lara y en expansión hacia todo el país? Bueno, lo primero, yo creo que en esto, sin duda alguna, el gobierno tiene una extraordinaria oportunidad de mostrarse responsable frente al país. Habida cuenta de que hay una situación de crisis que el gobierno insiste en desconocer. La crisis y las manifestaciones o las manifestaciones son la respuesta a la crisis de falta de alimento, la crisis, el problema de la inflación, el problema de la criminalidad, la inoperancia de los servicios, un poco lo que viene reclamando el movimiento estudiantil, las políticas erráticas, la improvisación, la ineficiencia del gobierno nacional para resolverle los problemas a la gente. Ahora, de allí las manifestaciones de calle, que son legítimas en el marco de la Constitución, en el marco de la ley, manifestaciones pacíficas, que en algunos casos se han visto penetradas también y perturbadas por movimientos violentos, que nadie en lo absoluto, bueno, acompaña la violencia en las manifestaciones que, repito, son legítimas del movimiento estudiantil, y que se ha sumado mucha gente a esas manifestaciones. En el caso particular de Lara, bueno, los estudiantes han venido haciendo un trabajo, creo que encomiable, en función de hacer llamar la atención del Ejecutivo Nacional para que cambie el rumbo del país y para que pueda, de verdad, iniciar un proceso de diálogo abierto, de diálogo sincero, para poder resolver los graves problemas que están afectando a la mayoría de la población. Sin embargo, lo que hemos recibido de las últimas alocuciones del propio presidente de la República, bueno, es más radicalismo, más amenazas, en algunos casos, bueno, incluso hasta chantajes para nosotros mismos los gobernadores. El caso de la presencia nuestra en el Consejo Federal de Gobierno, eso de pretender leernos la cartilla de que nosotros tenemos que ir al Consejo Federal de Gobierno, si no, no nos dan recursos. Nosotros entendemos que el Consejo Federal de Gobierno es una instancia de coordinación, de articulación, y así lo establece la Constitución. ¿Usted va a ir hoy a ese Consejo Federal de Gobierno? Yo voy al Consejo Federal de Gobierno, pero no aceptarle irrespetos a nadie, tampoco al propio presidente de la República. Yo voy a alzar la voz del AR y de Venezuela para que el gobierno entienda que hay una crisis en curso que reclama del gobierno humildad y no sectarismos ni anarquías. Que el gobierno entienda que no se puede concertar con amenazas, con chantajes, con descalificaciones. Que nosotros estamos obligados hoy a dialogar para que no tengamos que hacerlo sobre las tumbas de nuestros muertos. Que no ocurra en Venezuela lo que ocurrió en El Salvador, donde hubo de dialogar después de 75 mil muertos. Que no tenga que ocurrir en Venezuela lo que ha ocurrido en Colombia. Que están ahora dialogando después de más de 60 años con cualquier cantidad de fallecidos, de secuestros y una desestabilización permanente del país. Que no ocurra lo de Venezuela o que no ocurra en Venezuela lo que ocurrió en Chile. Que el presidente tenga la suficiente humildad que tuvo Dilma Rousseff allí en Brasil frente a una situación de protesta, de bajarse del pedestal y entender humildemente que había que poner el oído en la calle. Que había que escuchar. Y en el caso de Venezuela debe ser escuchado el clamor de los estudiantes que interpretan lo que quiere decir la mayoría de la población. La crisis, el problema que afecta fundamentalmente a los más pobres. Que el gobierno entienda que debe abrir el compás de diálogo abierto, productivo, sin sectarismo, pero con la verdad, con el sector empresarial. Que así como el sector empresarial y los estudiantes, el sector de los trabajadores, las iglesias, que el gobierno entienda que no es reprimiendo, no es encarcelando a los muchachos, a los jóvenes, como va a resolver la crisis. Que la amnistía que reclama mucha gente en el pueblo debe ser escuchada por el gobierno, el caso Simonovis, esto del propio Leopoldo López, que puede ser una medida del gobierno que demuestra en la práctica de que la verdad quiere paz y diálogo. Claro, a eso vamos allí y al Consejo Federal, a decir nuestras verdades y a reclamar los recursos que por derecho le corresponden a Lara, que no son dádivas, no son regalos que nos da el gobierno nacional, son derechos de los larenses, no es que te lo doy o no te lo doy, son derechos que nos corresponden, de acuerdo a lo que prevé la propia Constitución. Gobernador, es obvio que hay mucha tensión en la calle, hay distintas formas de expresar una protesta. Hoy se habla de las barricadas, Lara es noticia en ese sentido. Usted ha dicho que el diálogo es entendido como una herramienta para salir de la crisis, así lo entiende usted. Se ha dicho que no se va a reprimir desde lo que es la actuación de Polilara. ¿De qué manera usted percibe está siendo evaluada desde el Poder Central la actuación de Polilara? ¿Acaso corre riesgo de ser intervenida? ¿Usted ha tenido la oportunidad de coordinar con las autoridades centrales? ¿Cuál es la situación en ese sentido? Mira, nosotros hemos venido coordinando con todos los cuerpos de seguridad, incluso con el comando de la guarnición. El nuevo modelo de policía plantea una policía mediadora, una policía que respete los derechos humanos de todos los ciudadanos sin excepción. Y ese es el lineamiento y esa es la instrucción precisa que tiene la policía de Lara. No salir a la calle es a reprimir, a desconocer el derecho de quienes protestan y tienen una visión del país distinta a los otros. Además de eso, bueno, resguardar los bienes públicos y privados también en la calle y los derechos de terceros. De manera que nosotros para nada respaldamos las manifestaciones violentas y los cierres de vías, pero tampoco podemos respaldar el uso indiscriminado de la fuerza pública, el uso de gases lacrimógenos, el uso de armas de fuego contra manifestantes, y no podemos tampoco permitir la injerencia de grupos del partido de gobierno, en algunos casos con motorizados y funcionarios de la Guardia Nacional, haciendo uso excesivo de la fuerza contra estudiantes y manifestantes. Eso lo rechazamos categóricamente y en eso no va a concursar, no va a participar la policía del Estado. Y son las instrucciones precisas del gobernador. Si por nosotros negarnos a violentar los derechos humanos de nuestros ciudadanos, de Lara, de Caudara, de Barquisimeto, cuando hacen una protesta cívica, si por nosotros negarnos a usar la fuerza pública de manera discriminada e indiscriminada para que esto pueda cesar en el Estado, se pretende intervenir la policía, pues que le intervengan, que le intervengan. Pero no vamos a utilizar el cuerpo de policía de Lara, ni por amenazas, ni por chantajes de nadie, para que sea utilizado contra la protesta pacífica en nuestra entidad. Me mantengo en este tema y apelo a los liderazgos que quizás la sociedad está exigiendo de determinados sectores. Es cierto que a la par de toda esta situación que se ha ido extendiendo, está el escenario económico, que desde antes del 12-F ya requería de determinadas atenciones. Usted le dice no a la violencia, no al cierre de las vías. ¿Hace falta desde la MUD, o como se le llame a ese sector del país que está protestando, la dirigencia política, algo más en el mensaje? En este momento cuando la protesta de la calle puede ser interpretada de muchas formas, sobre lo correcto, lo incorrecto, el uso de los distintos tonos de la fuerza, ¿hasta dónde llego? Ahora me están diciendo que la barricada no es. ¿Qué decir a la gente en cuanto al punto? Fíjate, Eduardo, aquí tenemos que verlo también desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista del gobierno, que le interesa bajar el nivel de conflictividad en la calle, para lo cual debe asumir entonces una postura más conciliadora, menos amenazante. Debe bajar el tono, el tono en el cual, o a través del cual, se dirige a la población. Hemos visto cadenas del presidente de la república amenazando y descalificando a los estudiantes, a los gobernadores, etc. Eso no contribuye en nada a bajar el nivel de tensión de la calle. Debe haber una expresión de los líderes políticos de ambos sectores, para aislar verdaderamente a los violentos, pero vemos que en algunos de los casos no es así. Ayer, por ejemplo, en Lara, la policía logró interceptar tres camionetas con grupos de motorizados dirigiéndose a Cabuduare, y dentro de la camioneta, supuestamente, habían efectivos militares de la Guardia Nacional, supuestamente un capitán de la Guardia Nacional, pero además de eso, un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, de nombre Gabriel Guerrero, así como en otros sectores operan otros dirigentes políticos de la propia dirección del partido, pretendiendo amedrentar, meter miedo en las urbanizaciones para que la gente no salga a protestar. Entonces, los extremos, ambos extremos hacen daño. Los radicalismos, de alguna manera, fortalecidos e incentivados desde las propias estructuras de los partidos y el mensaje de doble discurso, dices una cosa, hablas de paz, pero por debajo lo que se está haciendo es otra cosa. Entonces, eso pudiera alentar un escenario que todos sabemos, Eduardo, cómo comienza y que nadie sabe cómo termina. Y sería lamentable, y lo hemos dicho, que nosotros vayamos desde las estructuras de nuestros partidos, desde las estructuras de las organizaciones sociales, pero lamentablemente desde la estructura del propio gobierno, alentando situaciones de confrontación y violencia que puedan generar, repito, un escenario que vuelva a repetir aquellos hechos dramáticos, tristes, que enlutaron al país y que, repito, han enlutado muchos países de Latinoamérica y terminan posteriormente sentados en una mesa, pero después de muertos, heridos, desaparecidos, que le hacen mucho daño a la historia del país, pero que también agudizaría el problema económico. Porque entonces, bajo una circunstancia como esa, el dólar paralelo, yo no sé en cuánto iría a parar. Y aquella inflación de países como el propio Chile, etc., que alcanzaron niveles del 600% de inflación, pudiera echar por tierra cualquier esperanza de que nosotros podamos de verdad unirnos como hermanos venezolanos que somos para poder en una causa común explorar vías sensatas, sinceras, sin hipocresías y sin que medie la visión política de nadie para poder salvar a Venezuela de esta crisis que tenemos en puerta. Gobernador, para cerrar, Nicolás Maduro, presidente, ha hecho un llamado a algo que ha denominado Conferencia Nacional de Paz para el miércoles, el jueves, día no laborable, por otro aniversario del 27F. ¿Viene carnaval? ¿Cómo se asume el concepto de carnaval en Lara? ¿Lo habrá? ¿No lo habrá? Bueno, la gente tiene, está ávida de tener espacios frente a todo esto que ha prácticamente conmocionado al país, de tener espacios también para el esparcimiento, para la recreación. Sin embargo, no solamente el problema de la confrontación de calle, la propia situación de escasez, aquí no se consigue nada. Aquí tú vas a comprar lo que vayas a comprar. Bueno, el caso de la salud, Eduardo, hay medicamentos que no se consiguen y aún teniendo los recursos, bueno, hay insumos que no están en el mercado. Yo oí esta mañana un diputado tratando de justificar la escasez de medicamentos, bueno, alegando 40 mil cosas que están más asociadas a la ineficiencia y a la improvisación del gobierno que a una situación real de concurso del empresariado del país. De allí la necesidad de que el gobierno abra espacios y se siente con los empresarios y se siente con los trabajadores y se siente con los diferentes niveles de gobierno y que escuche con humildad lo que nosotros tenemos que decir y rectifique reflexiones y cambie el rumbo de las políticas del gobierno, pero también de las formas de actuación que sin duda alguna están generando una situación muy delicada que nadie quiere para Venezuela, nadie juega el fracaso de Venezuela. Nosotros jugamos a la concordia, a la reconciliación y a la paz, pero eso tiene que darse en términos de respeto y de verdad. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hasta pronto, éxito. Muchas gracias, Eduardo. Henry Falcón, gobernador del estado Lara, nos despedimos desde acá. Quedamos contigo, Entrina.